Y la luna me mira, me voy cegando, por los ojos me voy descorazonando. Me despego a la altura de los fundamentos, y en su tensa blancura me voy siguiendo. Hay luna que desata mi sangre oscura, y el haullido más largo de mi amargura. No le des a mis penas más extravíos, que me busca la muerte camino al río. Ella me vuelve oscuro en mi mal sediento, y me dicta las coplas de mi lato. Ay, madre de mi canto y mi mal andanza, no me eches al camino a calmar mis ansias. Va a volver como el día ensangrentado, va a quedarme ya sin su amor desolado. No esperes junto al río que hay luna llena, cuando suelto un ladrido rojo en la arena. No se cita la luna del fiero brillo, que está en la media luna de los colmillos. No le des a mis penas más extravíos, que me busca la muerte camino al río. ¡Bravo!